En el sector 9 del centro penal La Esperanza están los condenados por actos de corrupción en el quinquenio de 2004 a 2009, incluyendo el ex secretario de comunicaciones de ese periodo, Julio Rank. Aquí estamos enfrentando la justicia con valentía. Capturado en 2016 y condenado a 5 años en 2018 por lavado de dinero. Su defensa pide que sea liberado porque ya cumplió la mitad de la pena. Este viernes se instalará una audiencia especial en el juzgado primero de vigilancia penitenciaria. Además, el señor Rank ha presentado complicaciones de salud que incluso lo han llevado a estar internado en un hospital. El ex secretario de comunicaciones fue condenado junto a Elías Antonio Saca y otros ex funcionarios. El juzgado pedirá un informe del consejo criminológico para analizar la conducta de Rank.